¿Listos, fuego, apunten? Es uno de los mejores libros de negocios que leí en mi vida. Primero, porque está escrito por una persona que implementó ella misma y varias veces las tácticas y estrategias que describen en su libro. Segundo, porque yo mismo implementé sus estrategias en mis negocios y me fueron de mucha ayuda. Se trata de estrategias y recomendaciones que todo emprendedor puede y debe implementar para hacer crecer su negocio. Si hubiese conocido estos consejos antes, podría haber acelerado el crecimiento de mis propios negocios mucho tiempo antes. Recomiendo su lectura a todo emprendedor que quiera acceder a una fórmula aprobada de crecimiento de negocios, sin importar el rubro y sin importar el grado de experiencia del emprendedor. El autor aborda todos los temas que son importantes para que los negocios se escalen de una forma saludable y sostenible. No te lo pierdas. Esto no lo digo yo. Lo dice Federico Tesores, fundador de Inversor Global, entre otras empresas. Vamos a hablar ahora de listos fuego apunten. Te cuento un poco más sobre de qué se trata este libro. Escrito por Mark Ford, bajo el seudónimo de Michael Masterson, es básicamente un libro sobre iniciar y hacer crecer lo que él llama negocios emprendedores. Bueno, ¿qué es un negocio emprendedor? Es un negocio que crea sus propios productos, hace su propio marketing y decide su propio destino. La verdad se trata de una lección magistral sobre marketing y emprendimiento. Y ahora no es solo esto. ¿Por qué? Porque listos fuego apunten es también al mismo tiempo un libro sobre transformación personal del propio emprendedor. Un libro que apunta de alguna forma a capacitarte para poder dar inicio y hacer crecer negocios y conseguir que luego otras personas, esto es interesante, que otras personas los dirijan por ti, tu negocio. Para eso, lo que nos dice Mark es que tienes que desarrollar ciertas habilidades específicas. Ahora, en este video me gustaría contarte un poquito cuáles son esas habilidades y cómo el libro Listo Fuego Apunten nos cuenta cómo puedes volverte muy bueno en ellas, en lo que él llama ser un máster de estas habilidades. Entre otras cosas, en Listo Fuego Apunten se habla de, bueno, primero, las cuatro etapas del crecimiento de un negocio emprendedor y los principales problemas, desafíos y oportunidades que cada una de ellas presenta. Luego, las cinco varitas mágicas de un genio de los negocios que cualquier persona ambiciosa debe aprender a manejar. Puede aprender y debe aprender. También, por qué vender debe ser la primera prioridad de tu negocio y la única cosa que nunca jamás deberías dejar de hacer. También te explica cómo convertirte en el mejor especialista de marketing de tu empresa, incluso sin ser un especialista en marketing. Y por supuesto, por qué esto es muy, muy, muy importante en el desarrollo de un negocio emprendedor. También te muestra por qué los números son importantes y te dice cómo dirigir tu liderazgo gerencial de manera que todo el resto de la compañía se enfoque en esos números específicos, que son muy clave, muy pocos. También cómo generar ideas innovadoras, capaces de generar grandes cambios de una manera regular. También cómo cortar las pérdidas de raíz y cuándo dejar que las ideas ganadoras avancen en pos de las ideas perdedoras. Por qué también el marketing directo debería ser fundamental en cualquier negocio en crecimiento. Te muestra el método para lo que él llama productos de entrada y productos de fondo para duplicar las ganancias de tu empresa con facilidad. También por qué es importante tener un plan B. Por qué es tan importante como tener un plan A y cuándo y lo más importante, cómo armarlo. También de qué forma los tipos que empujan, piensan, organizan y venden, se diferencian los unos de los otros. Son como caracteres dentro de una empresa y cómo atraer a tu negocio a los caracteres que más necesitas. También aprenderás por qué hacerse cargo importa tanto en un negocio y por qué una sola idea de negocios, la idea listos, fuego, apunten, puede ser la única y más importante forma de hacerlo. La verdad, este libro te muestra la forma de desarrollar nuevos negocios, rentables negocios, a partir incluso de viejas ideas o de viejos negocios. Y te muestra cómo diseñar herramientas de marketing poderosas que van a superar a tus competidores de manera regular. Cómo diseñar e integrar procedimientos operativos innovadores. Cómo sacar las molestias de lado. Cómo encarar las cajas que puedes tener de servicio al cliente y muchas cosas más. La verdad, esto es un pantallazo. Sus más de 300 páginas profundizan cada uno de estos aspectos. Entonces, imagino que te estás preguntando cómo acceder a este libro. Bueno, en este momento solo se puede comprar la edición en inglés a través de Amazon. Es la que tengo acá en mi iPad bajo el nombre de Ready Fire Aim. Sin embargo, en Inversor Global hemos llegado a un acuerdo con el equipo de Mark Ford en Estados Unidos para poder traducirlo al español por primera vez. Te cuento una cosa más. La verdad, lo estamos entregando de manera gratuita a un grupo muy específico de personas. Bueno, esto fue un pantallazo. Si te interesa ser una de esas personas y leer Ready Fire Aim, por favor, haz clic abajo. Te mando un fuerte abrazo.